¡Ay, el oro, la fama, el poder! Todo lo tuvo el hombre que en su día se autoproclamó, el rey de los piratas, Gold Roger. Mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas. Mi tesoro, lo dejé todo allí buscando si queréis. Ojalá se le atragante a Lufián que le encuentre. Y todos los lobos de los siete mares tarparon rumbo a Glan Light. Y así comenzó la gran batida. ¡Vente conmigo, vámonos ya! ¡Esto va a comenzar! ¡Súbete a bordo, vámonos ya! ¡Lo vamos a encontrar! ¡One Piece! Preparémonos para un mundo sin igual, lleno de peligros que nos acecharán. ¡Afecharán! Si tenemos precaución y nos fijamos al mirar, con un buen mapa ya verás. La leyenda se hará verdad. Y el deseo que sentimos no se empujará. ¡Con humor y valentía hasta el final! ¡Y olvidar lo que hay detrás! ¡Vente conmigo, vámonos ya! ¡Esto va a comenzar! ¡Súbete a bordo, vámonos ya! ¡Lo vamos a encontrar! ¡Y con un poco de suerte y nuestra amistad! ¡Todos a bordo, todos a bordo! ¡Listo! ¡Ya!